La Cartelera TV La Cartelera TV Fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado Bienvenidos nuevamente a La Cartelera Próximos a celebrar el Día del Ceviche Me acompaña Daniel Higna de La Cevichería El Bonito Soyos ¿Cómo estás Daniel? Bienvenido a La Cartelera Programa Futural Muy agradecido por la invitación, para mí es un placer estar aquí Siempre vas a tener las puertas abiertas de este programa Se lo agradezco, yo encantado de ponerme en sus servicios y de un par de platos Espero que se ha desnobrado Claro que sí ¿Cómo nace El Bonito Soyos? Primero, ¿por qué le pones El Bonito Soyos? A ver... El Bonito Soyos... Trataba de poner un nombre que encierre a lo que nos dedicamos Que son los pectados y mariscos Y que sea algo jocoso Algo llamativo Algo que quede en la mente del cliente, ¿no? Ya, sí Entonces dijimos Dentro de esa variedad de nombres, ¿qué hay? ¿Qué nombres ha habido para mí? La norma soy yo El Bonito soy yo No, 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 no No. No, no. No, no te razon. Habían varias, ¿no? Es un placer de diez a quince nombres, son imposibles Y empecé a escuchar el timbre, el sonido Y por qué le puse El Bonito Soyos? Era un poco... ¿Contin? No, 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 no Lo que un poco quería era diferenciarnos No, no sé por eso Entre los demás entonces le dijimos Ah, ya, se va a llamar El Bonito Soyos Y para qué, gracias a Dios, está calando, la gente lo recuerda y el mérito para estar esforzándonos día a día por mejorar nuestros platos, por la oferta, la variedad que podemos dar en los clientes. No, y la competencia también que hay en el mercado, porque ahora la cevichería, la marisquería, pues, la han crecido. Claro, a uno se apaga, a uno se apaga, a uno se apaga, pues, no, porque, bueno, pues, a veces no se pone de marketing, entre otras cosas. Es una dedicación constante. Así es, por eso. Y la base de todo el negocio, lo que nosotros de la cevichería es el cliente. El cliente, claro, claro. Sí, nuestro objetivo principal es el cliente. El cliente, claro. El cliente, claro, es satisfeo hacerlo, sentirlo como un integrante de la familia, hacerlo sentir como en casa, estar al pendiente, no solamente de hacer lo básico, sino sorprender, ¿no?, con el servicio, con la atención. ¿Siempre estás innovando los platos? Sí, más que todo nos guiamos con lo que el cliente quiere probar. ¿Por ejemplo? Por ahí, hace poco hicimos una cumbre de maestro del servicio. Maestro, cumbre, maestro del servicio. Así es, presentamos el servicio de trucha, básicamente con productos andinos, que querido yo. Lo hemos acompañado con yucadas, con ocas, en lugar del camón. ¿Será ceviche andino? Correcto. Sí, sí, se llaman ceviche andino. Lo acompañamos con ocas glaseadas, como decía, con habas. ¿Con habas, ya? Sí, salpicadas con quinoa. Caramba. Y la trucha lo hemos marinado con limón y tumbo, jugo de tumbo. Caramba. Sería espectacular. Sí, seguro. Sí, seguro que es. Fue muy, muy bonita experiencia en la cumbre. Tuvimos bastante acogida y aquí estamos, ¿no? Siempre tratando de sorprender al cliente, como le he dicho. Claro que sí, sí. Bueno, información de los amigos que nos vayan a entender en el mundo. Daniel Inga próximamente va a estar en el programa, un programa un poquito más extenso, donde vamos a conversar, pues, el ceviche andino, el ceviche amazónico, no solamente el ceviche clásico tradicional de la costa, ¿no? Así es, sí, se puede utilizar los petados de la selva, como el paiche, muy bueno para preparar. ¿Y qué prepara con paiche? No, no, no. ¿Todavía? Todavía no, pero debido a que, por ejemplo, ahora se viene el mes, ¿no? Claro, así es, así es, así es. El mes del ceviche. Correcto, le damos, dale vale, pues, el cliente, ¿no? Por ahí tenemos ceviche costa, sierra y selva, en nuestra ceviche. Claro que sí. Esta entrevista es posible gracias a Lina Montedoro, la reina de los pijarones, ¿no? Que nos ha permitido estar juntos en... Sí, la señora Lina, ¿para qué? Como le digo, usted va a ser mi madrina. Gracias. Porque gracias a ella tiene mucho conocimiento, mucha experiencia en lo que es festivales gastronómicos. Nosotros siempre respetando a los que van delante de uno, siempre aprendiendo de ellos, ¿no? Claro. Y me dijo la posibilidad de estar aquí en su set, y yo encantado. En el set no, en el tuyo. No es el diferente. No, en el tuyo eso. Claro que sí, claro que sí, claro. Y el bonito soy yo y mío. Estamos en sus manos. Claro que sí, claro que sí. Será motivo, de repente, para la próxima entrevista, que traigas un plato en honor al Perú. Sí, sí, claro. No digas nada, hasta el día que estés acá, este es el ceviche, ¿no? El lanzamiento de la cevichería El Bonito Soy Yo. Así es, sí, 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 por mí no hay ningún problema, yo encantado, pero estamos aprendiendo, estamos tratando de generar una marca. Estamos tratando de captar a nuestros clientes y a donde nos inviten, nosotros es un placer, ¿no? Claro que sí. Es una oportunidad y que encantado de estar, ¿no? Este plato, esta delicia que nos has traído, ¿qué es? A ver, este he preparado un ceviche de mariscos. ¿Ceviche de mariscos? Solo mariscos. Solo. En este caso he utilizado conchas de abanico, calamar, langostino, pulpa y camarón. Ajá. Y lo he preparado al estilo norte, natural, tradicional, como andan. Sin nada de recutero. Sin nada de recutero. Y este es el ceviche clásico, tradicional. En este caso, lo he marinado con una base, que ahora se estila, una base a lo gourmet. A lo gourmet. Que le da una parte familiar al ceviche. Y de todas maneras, partimos de la receta tradicional, que es el ajícito limo, con su apio y su apio. Oye, machacado. Esto en honor a mi mamá, porque mi mamá preparaba ceviche de las cebichas. Y es más, en nuestro local tenemos un ceviche de guanoreña. ¿Cómo se llama? Cebiche de doña Perita. A lo gourmet a Perita. Mi mamá se llama Esperanza. Esperanza, ya. Y de cariño le dice Perita. ¿Verdad? Entonces, yo honestamente soy muy orgulloso de mi madre. Forjadora de lo que soy el día de hoy. Claro, sí. Entonces, dije, va. En la cebichería va su receta, va su preparación. Y en honor a ella, el ceviche a lo gourmet a Perita. Claro que sí. Para información de los amigos que nos olviden en el mundo, ¿Dónde queda el gourmet o soy yo para que pueda degustar? Claro que sí. Y lo invitamos al universo de seguidores de su programa, a todo el Perú, a todo turista que viene a nuestro país. Estamos en el Cono Norte, en la avenida Trapiche, la cuarta cuadra. Los teléfonos están en el Facebook. También todo lo que venimos realizando, presentaciones, nuestros platos. Ahora en este frío, por ejemplo, hemos subido parigüelas. Claro, sí, pues sube. Los platos abrigadores. Nos encontramos, como decía, en el distrito de Comas. En Comas. Cono Norte, sí. Correcto, correcto. En la página, en el Facebook, te buscan como cevichería, el bonito soy loco. Exacto. Ahí sale usted, maestro. Sí, sí, porque no, porque ahí lo he estado viendo los platos, el público y todo. Dime, para terminar la entrevista, ¿cuál es el plato más demandado? El ceviche. Pero, pero el tradicional. Sí, sí, a la Doña Perita. Ah, a la Doña Perita. A la Doña Perita, sí. Por ejemplo, hacemos tríos. Hacemos rondas. Sí, está de modo eso, pues, trío, rondas, sí, pero sí. Y dentro de los tríos hay ceviche, pues, a lo gourmet, pero el clínico, no, a mí, también a Doña Perita. Y el ceviche de mi ronda me lo pasa a la Doña Perita. Te damos tío para que la próxima, hasta allá, el de Doña Perita, vea. ¿Qué tal? Encantado. No, y ¿sabes qué? Ojalá que puedas crear un nuevo ceviche en honor al, en honor al Perú, también, realmente, y a, ¿cómo se llama? Pues, el día del ceviche. Sí, la festividad se da, pues, el 28 de junio, ¿no? Todos los cevicheros, restauranteros, nos unamos a promover nuestro plato. Gracias. Es más, nosotros ya tenemos hasta las 9 de la noche. Lo que tradicionalmente es hasta las 5 de la noche. ¿Por qué a las 6 de la noche? ¿Qué te dejo un ceviche, no? Sí. O tres de no te van a cólicos. Bueno, no, 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 no. En realidad que lo de los cólicos, si les cuento un poco, data de hace mucho tiempo por la mala manipulación de los alimentos porque un alimento bien conservado con estándares de calidad y manteniendo la cadena de frío que es la conservación correcta del producto no le lleva a ningún coli coordinado además el pescado es suave, es digestivo y el horario extendido a las 9 es un poco para incentivar al cliente al usuario a que de noche también se puede y ahí hay respuesta tenemos algo de 8 meses en ese horario y están respondiendo poco a poco, tiene 5 años me dice el bolito suyo 5 años jovencito para mucho más para información de los amigos que nos ven en el mundo próximamente vamos a tener ceviche aquí, ceviche amazónico claro, porque ceviche no solamente de costa yo le trago a seguir la próxima visita 3 tipos de ceviche ok, vamos a estar con el bonito soy yo con 3 variedades de ceviche costa, sierra y selva para la demostración de todos para el Perú y para todo el mundo y para el mundo así es Daniel nos gusta hacer un gusto ahorita tiene la capelera y siempre la puerta es abierta del programa yo se lo agradezco un bonito fin de semana para todos no te olvides que tú eres un arquitecto en tu vestido no permitas que nadie frustre tus sueños vamos a gustar un ceviche el bonito soy yo chao la cartelera tv el canal educativo cultural del Perú se transmite los viernes a las 2 de la tarde a través de youtube ingresando en el link la cartelera programa cultural bajo la conducción de carlos hernando castro contáctenos al 960-541-3339 o al correo la cartelera programa cultural arroba gmail punto com la cartelera tv fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado a la cartelera